Aquí es donde se encontró el cuerpo y recuerdo que estaba muy maltrecho, había desaparecido la mayor parte de la cabeza. ¿Cómo diablos llegó allí? ¿Recorrió 80 kilómetros en ropa interior en plena noche? Hizo un buen trabajo, rompió e hizo añicos los huesos. No lo recuerdo exactamente, pero el trozo de hueso más grande era del tamaño de un dedo. Las llamas habían consumido la mayor parte de los cuerpos, las balas también habían desaparecido entre el fuego. Con la ayuda de la ciencia forense, se soluciona la mayoría de crímenes. Las pruebas forenses están siempre ahí. No mienten, no olvidan. Muy pocos criminales preparan sus crímenes científicamente. Si fueras muy listo, creo que sería muy fácil matar a alguien y desaparecer. Si pareciera un accidente, no se sospecharía de un asesinato. Con los conocimientos de un científico forense, ¿se podría cometer el asesinato perfecto? ¿Es posible matar a alguien sin dejar huellas en el cuerpo? La respuesta es sí, es posible. Se cometió en un lugar público y el autor abandonó la escena. Desapareció. El asesinato perfecto. En todas las ciudades del mundo desaparecen personas cada día. Algunos nunca aparecen. Incluso podrían haber sido víctimas de un asesinato perfecto. Irresoluble. Y el criminal nunca será descubierto. El arma que yo escogería sería un cuchillo. Veneno. Preferiría algo anormal. Las armas de fuego y las dagas me han ido muy bien durante años. Doug Lyle es un médico que se dedica a una inusual actividad. Aconsejar cómo asesinar a las personas. Tiene 38 años, vive solo y toca jazz. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo matamos a ese tipo? ¿Por qué no con un arma de fuego o un cuchillo? Por estrangulamiento. Son escritores, una sala llena de novelistas que dicen, vamos a tramar el asesinato perfecto, vamos a matar a alguien y vamos a intentar hacerlo perfectamente. Yo usaría algún tipo de veneno indetectable que se podría poner en la boquilla del saxofón. Doug viaja por todo el mundo ayudando a los novelistas a idear escenas de asesinatos creíbles. Como le diría cualquier médico, cuando van a un cóctel la gente les hace preguntas sobre su vejiga, su próstata, su colesterol o algo así. Pero si va a las conferencias de novelistas, los escritores quieren saber cómo matar a las personas impunemente. Es difícil que alguien muera de un solo disparo. Para matar a alguien instantáneamente, hay que dispararle al cerebro o al corazón. Para muchos autores de novelas de misterio, la idea del crimen perfecto es el máximo desafío intelectual. Pero algunas personas han intentado llevar la teoría a la práctica. La ciencia forense tiene un gran récord de descubrimiento de asesinos. Las nuevas tecnologías para hallar desde huellas digitales a ADN hacen más difícil que los criminales escapen. Pero ¿es posible utilizar los conocimientos de la ciencia forense no solo para atrapar a un asesino, sino para cometer un asesinato perfecto? Según los expertos, podría haber una forma de que el crimen quedara impune. Se necesitaría un arma no detectable, un lugar perfecto para cometer el crimen y una forma ingeniosa de deshacerse del cuerpo. Cuando estudiamos un asesinato, por supuesto tenemos el cuerpo de la persona asesinada y esa es la mayor y mejor fuente de información para la ciencia forense, y no solo para saber qué ha causado la muerte. La primera interpretación de lo que el cuerpo tiene que decir se averigua mediante la autopsia. El doctor Richard Shepard, uno de los mejores patólogos del Reino Unido, ha trabajado en casos como los de Stephen Lawrence y Jill Dando. El caso que analiza hoy es inusual. Este cadáver es un muñeco, fabricado para la serie de televisión Silent Witness. Una pregunta que nos hacen a menudo es si es posible matar a alguien sin dejar huellas en el cuerpo. Y la respuesta es sí, se puede. Es posible hacerlo. La estimulación de esta parte del cuello en ambos lados es muy peligrosa. En este punto, justo debajo de la oreja, se encuentra un vaso sanguíneo importante, la arteria carótida. La presión sobre este punto del cuello puede hacer que el corazón deje de latir repentinamente. Para eso, hay que estar muy cerca de la víctima. Se aplica mucha presión. Se dejan marcas y se producen lesiones. Otra cosa a recordar es que podemos estudiar los cuerpos de muchas formas. Diseccionando el cuello, podemos descubrir pequeñas contusiones bajo la piel, que no son visibles desde fuera. Los patólogos forenses no solo averiguan la causa de la muerte. Hay lesiones menores que son muy importantes para detectar una muerte sospechosa. Las heridas de la parte posterior de los pies son profundas y además tienen estas líneas verticales, habiendo acogido el arrastrado para quitarlo de en medio. En este maniquí las pistas son abundantes, pero aunque no existieran estas lesiones, Richard Shepard podría saber si las circunstancias que rodean esta muerte son sospechosas. Una de las cosas que se pueden ver en este cuerpo es esta línea de color morado. Esto no es una lesión, es un cambio que ocurre de forma natural después de la muerte. Se llama hipóstasis y se debe a que los glóbulos rojos se depositan en los vasos sanguíneos por efecto de la gravedad. Como la sangre se deposita en las zonas del cuerpo más cercanas al suelo, la línea de hipóstasis indica la posición del cuerpo al morir. Si en la escena del crimen hubiera estado de costado con esta línea de hipóstasis, eso sería imposible. Alguien lo habría movido. Eso nos da una pista muy importante. Es algo que muchas personas no saben. Y si te deshaces de un cuerpo, por supuesto no piensas en dónde está la hipóstasis. Te deshaces del cuerpo y huyes. Descubrir una muerte sospechosa es una carrera contra reloj. Cuando un cuerpo empieza a descomponerse, la información de la que depende el patólogo va desapareciendo. En la antigua Roma tenían una forma muy efectiva de deshacerse de los cuerpos. Los tiraban a las alcantarillas. Por eso yo soy muy aficionado a tirar a la gente en lugares así. La mejor forma de deshacerse de un cuerpo es la más sencilla, que es dejarlo en una zona boscosa, poco transitada. También ayuda en la coartada porque si tiras el cadáver a un pozo permanece allí el tiempo suficiente para que no se pueda averiguar la fecha del asesinato. Tal vez la clave para el asesinato perfecto sea la sencillez. Dejar el cuerpo en cualquier lugar y las pistas desaparecerán antes de que los expertos tengan la oportunidad de examinarlo. El doctor Ligov ha dedicado su vida a conseguir que ningún criminal quede sin castigo aunque se deshaga del cadáver. Es un experto en descomposición. Cuando buscas un modelo para estudiar la descomposición humana, necesitas que el metabolismo sea muy similar al del ser humano. También debe ser algo que no asuste a la gente si casualmente lo encuentran mientras están dando un paseo. Un cerdo de 25 kilos es lo ideal. Vaya cara. Lee usa cerdos muertos para recrear las escenas de los crímenes y ayudar a la policía a solucionar casos de asesinato. Estudia diariamente los cadáveres para medir el grado de descomposición en situaciones diferentes. Aquí tenemos un cerdo que estamos usando para reproducir un asesinato en el que el cadáver fue envuelto. ¿Todos preparados para la gran revelación? No importa lo bien escondido que esté, las moscas acuden rápidamente siguiendo el olor de un cadáver. Si está envuelto, se retrasa el acceso de los insectos al cuerpo del cerdo. Los insectos son los primeros en llegar a la escena del crimen y nos suministran mucha información si sabes interpretarla apropiadamente. Voy a sacar unos cuantos de la oreja. Estos son muy blandos, creo que todos son crisomias megacéfalas. De día o de noche a los 10 minutos después de la muerte aparece esta especie. Lee recoge insectos en las escenas de los crímenes, porque estos diminutos gusanos pueden hacer algo que ni siquiera los mejores patólogos del Reino Unido pueden hacer. ¿Cuál fue la hora de la muerte? Eso nos plantea algunos problemas muy importantes. Si no se sabe cuándo murió la víctima, no se puede probar si un sospechoso estaba ahí en el momento del asesinato. El patólogo puede determinarlo con una aproximación de 5 horas y media basándose en la temperatura corporal, pero solo es posible en las primeras 24 horas después de la muerte. Si el cuerpo lleva muerto más tiempo, las posibilidades son cada vez menores. Después de unos días, los patólogos no pueden determinar con precisión el momento de la muerte. Pero como los insectos tienen ciclos vitales regulares, de gusanos a crisálidas y a moscas adultas, pueden señalar con exactitud el momento del deceso durante meses o incluso años. Recogemos los especímenes maduros que están dentro del cuerpo, seguimos los ciclos de reproducción desde el principio y determinamos cuándo pusieron los huevos los primeros insectos y la mayoría de las veces averiguamos con bastante exactitud el momento de la muerte. Las pruebas de los insectos de Lee han dado la hora de la muerte en muchos homicidios cometidos en Estados Unidos. Este es mi despacho. Algunas cosas que hay aquí no las verán en la mayoría de oficinas. No es muy normal tener un manual sobre cómo manejar secuestros de niños y asesinatos en serie. Este bote es para matar insectos y esto es una muestra extraída en un caso de Tennessee. Calcular el instante de la muerte es una empresa complicada. Lo que ocurre es que tienes un mínimo periodo de tiempo para completar el desarrollo de cada escena y eso corresponderá al momento en que ha sucedido la muerte. En cualquier escena de un crimen hay cientos de variables. Lo sumamos todo, trabajamos de atrás adelante y añadimos el tiempo de cada estado. La temperatura, el clima, las especies de insectos. Todo eso debe ser tenido en cuenta para obtener con exactitud el momento del fallecimiento. De todas las muestras... La habilidad de Lee para interpretar lo que dicen los insectos es inestimable para la policía desde hace 20 años. Entonces averiguamos el auténtico espacio de tiempo. Este caso fue relativamente sencillo. Ningún asesinato ha dejado sin palabras a Lee y sus insectos. Aunque los criminales hayan alterado las pruebas deliberadamente, Lee cuenta con sus experimentos con cerdos para ayudarle a averiguar lo ocurrido. Recuerdo un caso especial en el que el cuerpo estaba empapado con insecticida. Cuando llegamos a la conclusión de que era insecticida, dirigimos los experimentos a averiguar cómo había ocurrido y de repente se aclaró todo. Lee cree que es prácticamente imposible cometer un asesinato perfecto alterando las pruebas de los insectos. Hay muchas cosas que hay que cuidar. Incluso un entomólogo hubiera cometido errores en este ejemplo en concreto. Con entomólogos descifrando las pruebas de los insectos y los patólogos interpretando las señales del cuerpo, el crimen impune es muy difícil. Pero algunos asesinos han conseguido dejar el cuerpo en algún lugar donde estos expertos no encuentran pistas. Casi un asesinato perfecto. Esta es la bahía de Bowmans, donde se encontró el cuerpo. Creo que fue el 27 de abril de 1990. El caso fue asignado al fiscal Mike Rickard. Me lo notificaron cuando me llamó Frank Kendall, nuestro médico forense. Pensaba que era un suicida que se había arrojado a la bahía de Bowmans y que se había golpeado contra algún petrolero o algo así, porque el cuerpo estaba muy maltrecho. La mayor parte de la cabeza había desaparecido. Los suicidios son bastante habituales en el estuario de Seattle. Pero Mike Rickard no estaba muy convencido. Iba en ropa interior. No llevaba zapatos. Vivía a 80 kilómetros de aquí. Y si una persona va a suicidarse, y hemos tenido muchos casos, aparcan en el puente y dejan una nota. No había ningún vehículo. Y le dije a Frank, ¿cómo ha llegado aquí? ¿Recorrió 80 kilómetros en ropa interior en plena noche y se tiró del puente? Yo no lo creo. Rickard tenía la corazonada de que el marido ocultaba algo. Dijo que aquella noche cenaron y que luego ella salió. Atravesó la puerta y nunca la volvió a ver. Era después de medianoche, dijo muchas andeces. Pero sin pruebas científicas para reputar la historia del marido, no había caso. Años antes de la investigación de Rickard, Ridley Pearson había planeado un asesinato muy similar para una novela policíaca que estaba escribiendo. Quería que fuera muy difícil para los investigadores. Habría una investigación forense donde se encontrara el cuerpo y si averiguaban dónde se había producido la muerte, encontrarían pruebas que podrían relacionar con un sospechoso. El detective de ficción de Ridley necesitó la ayuda de un experto en mareas y corrientes. Y buscó uno en la vida real. La tenemos aquí. Sí, esa es la maqueta. Es enorme. La maqueta activa del estuario de Seattle del profesor Alain Duxbury podía recrear las mareas de cualquier momento pasado, presente o futuro. ¿Dónde está el océano Pacífico? El océano está en un tanque de agua salada. Aquí hay una caja de mareas que asciende y desciende por el río mediante una computadora que produce la subida y la bajada del agua en la maqueta. Ridley quería saber dónde podía haberse deshecho del cuerpo su asesino de ficción para borrar lo que había hecho. Mi idea original era que lanzara el cuerpo al norte de la ciudad de Seattle. ¿Por aquí? En algún punto de aquí. Y aparecería en Alkai Point. Pero el doctor Duxbury dijo, no, las mareas no funcionan así. Duxbury no sabía que su trabajo para esta novela policíaca ayudaría un día a solucionar un crimen en la vida real. Mire eso. Es perfecto. Diana. Adoro la ciencia. Sabía que las corrientes de las mareas habían arrastrado el cuerpo. Y un par de años antes había leído una novela policíaca que hablaba de una mesa de mareas marinas que podía recrear las mareas de Puget Sound. Y pensé, es curioso. Tal vez esa tecnología pueda ayudarnos. Y llamamos a Alain Duxbury. Y le preguntamos si podía ayudarnos. Las corrientes de las mareas de Duxbury indicaban que la víctima de Rickard podría haber caído desde el puente Pass Deception a un kilómetro y medio de allí. El puente tiene unos 60 metros de altura. Es bastante alto. Debajo del puente, en esas rocas, los investigadores encontraron restos del cerebro de la víctima y algunas muestras de sangre. Y era obvio que había caído desde el puente y aterrizado en ese punto y había quedado sobre las rocas. El marido aseguraba que se había suicidado y que había salido de casa después de medianoche. Rickard tenía que saber la hora exacta en que la mujer había caído del puente. Para el oceanógrafo, la respuesta era obvia. El cuerpo había caído sobre unas rocas y tuvimos que establecer cuál fue la elevación del nivel del mar durante ese día para saber si había subido tanto como para que cubriera el cuerpo y que éste flotara alejándose de las rocas. Los cálculos del profesor Duxbury nos dijeron que cayó del puente entre las 9.30 y las 11 de la noche. Finalmente, Rickard tenía la prueba científica de que el marido estaba mintiendo. Había solucionado lo que podría haber sido un asesinato perfecto. No había testigos oculares. No había confesado. El jurado aseguraba que la había visto por última vez después de medianoche y el caso dependía totalmente de las pruebas forenses. Nunca lo admitió. Pero el jurado no tuvo dudas para condenarlo. Aunque un cuerpo esté destrozado, habrá una rama de la ciencia que puede ayudar a atrapar al criminal. Meteorólogos, expertos en semillas y polen, investigadores de incendios, siempre hay alguien que puede averiguar qué ocurrió. Por eso muchos asesinos van más lejos e intentan destruir el cuerpo totalmente. Eleanor Graham, experta en ADN, utiliza pies de cerdo para ver qué pruebas pueden dejar las diferentes formas de deshacerse de un cuerpo. Ha habido muchos casos de cuerpos descuartizados. ocurre muy a menudo. Generalmente, los asesinos no los desuellen, pero vemos muchos cadáveres descuartizados. Lo que estoy haciendo es intentar descuartizar un cuerpo de la forma más fácil, cortando los tejidos blandos y evitando los besos. El desmembramiento dificulta el trabajo de los investigadores, pero algunos asesinos han ido muy lejos para asegurarse de que el cuerpo no revele ningún secreto. En los años 40, John Hay usó ácido para disolver los cuerpos de seis víctimas. Como pueden ver, es casi instantáneo. El efecto corrosivo está haciendo efecto. El tejido ya está empezando a disolverse. Este tipo de proceso es exactamente el mismo que tendría lugar en un cuerpo humano. Es un producto químico muy peligroso y corrosivo. Este ha estado sumergido durante siete días. El ácido disuelve el material orgánico y destruye las pruebas de ADL, pero es muy peligroso. Y es difícil deshacerse de él. Por eso es un método muy peligroso para hacer desaparecer un cuerpo. Serían necesarios unos 100 litros de ácido sulfúrico y varias semanas para disolver un cuerpo. Pero tampoco es infalible. Los ácidos no disuelven la grasa y el material graso permanece. Entre los restos de grasa que se hallaron en el taller de Hay había dos dentaduras postizas intactas, un bolso de plástico rojo y tres cálculos biliares humanos. Los cálculos biliares están cubiertos de grasa y eso los hace muy resistentes a la corrosión del ácido. Conseguir el suficiente ácido sulfúrico para disolver un cuerpo es prácticamente imposible. Pero los científicos forenses saben que hay otros métodos menos peligrosos. Esto es detergente en polvo normal, el mismo que usted o yo usamos en casa. Ahora vamos a añadirle un poco de agua. Esto tiene la propiedad de separar las proteínas y las grasas. Deshace los tejidos y el material graso. Después de siete días a 60 grados, el detergente ha hecho efecto. Como pueden ver, no ha quedado mucha carne y la que hay se desprende con los dedos. Prácticamente solo han quedado los huesos. Están bastante limpios. La destrucción de los tejidos blandos y contar solo con los huesos dificulta mucho la investigación de un asesinato. ¿Podría ser la clave para el asesinato perfecto? A man in America today confessed to killing as many as 14 people. Detectives describe it as a year-long orgy of death, dismemberment and cannibalism. ...through the night, forensic teams removed a fridge containing human skulls, boxes holding parts of other bodies and three torsos from a barrel found in a bedroom. Todo lo que quedaba de algunas de las víctimas de Geoffrey Dahmer eran huesos. Los restos de una de las víctimas fueron analizados por un antropólogo forense, el doctor Robert Mann. Los forenses trajeron unas cajas que contenían unas bolsas y cuando las abrimos comprobamos que solo había trozos de huesos machacados. No lo recuerdo exactamente, pero el trozo más grande sería del tamaño de un dedo, tal vez un poco más grande. Geoffrey Dahmer había descuartizado a sus víctimas y descarnado sus esqueletos. Hizo un trabajo muy profesional, limpiaba los cráneos con ácido, luego destruía el esqueleto haciéndolo añicos con un martillo y echaba los trozos en el jardín para que la naturaleza hiciera el resto, para que el ácido de la tierra destruyera los restos de los huesos y los dientes. Se creía que los huesos entregados a Bob Mann y sus colegas del Smithsonian eran de la primera víctima de Dahmer. Pero, sin una identificación, no se le podía acusar de asesinato. era un caso muy difícil porque había hecho un buen trabajo destruyendo el cuerpo. Nos lo puso muy difícil. Pero lo que no sabía era que la ciencia forense podía reparar lo que había hecho. Tardamos un mes, analizamos lo que teníamos una y otra vez y al final identificamos a la víctima por un hueso del cuello. Lo comparamos con una radiografía de Stephen Hicks que le había hecho un dentista cuando tenía 13 años y medio y comprobamos que esa vértebra del cuello correspondía a la del joven Stephen Hicks y así se hizo la identificación. Las pruebas de Bob ayudaron a condenar a uno de los asesinos en serie más espantosos del mundo. Jeffrey Dahmer fue hallado culpable de 17 asesinatos y fue condenado a cadena perpetua pero creo que en 1994 lo mataron en la prisión de una paliza y así terminó la vida y la historia de Jeffrey Dahmer. A pesar de su pericia en la resolución de crímenes Bob Mann no trabaja para Schottland Yard o el FBI sino para el ejército de Estados Unidos. Dirige el mayor equipo de antropólogos forenses del mundo en el Laboratorio Central de Identificación Militar en Hawái. El objetivo principal del equipo de Bob es poner nombre a cientos de esqueletos de soldados muertos en batalla desde la Segunda Guerra Mundial hasta las de nuestros días. Muchas personas se sorprenderían al saber las técnicas de antropología forense que están al servicio de las guerras desde 1940. El cráneo está totalmente fracturado hay que hacer una reconstrucción para poder estudiarlo. Los primeros trabajos para determinar la edad de las víctimas por sus esqueletos se hizo con los restos de los soldados estadounidenses de la Guerra de Corea. Hoy se usan registros dentales ADN y técnicas de imágenes fotográficas y con los huesos el equipo también puede determinar la causa de la muerte. En el lado derecho del cráneo tenemos un pequeño agujero que interiormente está biselado lo que significa que el hueso se rompió también en el interior. Esto indica que el proyectil entró en el cráneo por aquí y salió por el otro lado. Pueden ver que el brazo izquierdo está intacto pero la parte superior del brazo derecho casi ha desaparecido. Quedan varios fragmentos y uno de ellos tiene clavado un trozo de metal oxidado. Esto es producido por el trauma de una explosión. Los proyectiles entraron por el lado derecho de la cabeza y estas cuatro trayectorias paralelas indican que probablemente el individuo recibió varios disparos de la misma arma mientras estaba en esa posición. El equipo tiene una inmensa base de datos de lesiones causadas por diferentes armas. Las lesiones por disparos y granadas son las más fáciles de determinar pero ¿hay algún arma que estos expertos en huesos no puedan detectar? Hay dos tipos de traumas que vemos habitualmente. El trauma por un golpe fuerte es muy fácil de precisar. cuando alguien es golpeado con un bate de béisbol o algo parecido los huesos se rompen en trozos grandes. Cuando se trata de un trauma por herida de cuchillo puede ser más difícil determinarlo. Esto es normal todo esto es normal pero cuando lo miras de cerca aquí vemos dos pequeñas incisiones. En cuanto el antropólogo forense ha encontrado marcas puede averiguar qué tipo de arma las causó. Si se observa detenidamente la forma distingues una punta triangular que coincide perfectamente con la muesca del hueso. A veces por las marcas de los huesos no sólo se puede identificar el tipo de arma sino cómo se usó para cometer el asesinato. Se aprecian señales en la punta está un poco doblada hacia un lado. El golpe atravesó el hueso y el metal se dobló. Una bala puede ser conectada a una pistola una herida de cuchillo a un cuchillo. El arma que un asesino usa puede delatarlo fácilmente pero hay un arma usada en la ficción que nunca podría ser ligada a un crimen. Cualquier arma que se autodestruya es probablemente la mejor como un carámbaro. Se ha usado mucho en novelas pero no funcionaría no sería efectiva es una mala elección como arma. El carámbano como arma del crimen es una leyenda urbana no es posible. No puedo imaginar a un asesino paseando por ahí con una nevera. Un carámbano desaparecería antes de que cualquier investigador pudiera vincularlo a las lesiones de un cuerpo pero ¿realmente podría matar a alguien? La única forma de averiguarlo es que lo comprueben dos de los mejores forenses del mundo. Esto es especial para nosotros porque vamos a comprobar si un carámbano traspasa la carne y si daña el hueso. Un escultor de hielo ha proporcionado las armas. Tengo mis dudas de que sea efectivo. Creo que es bastante frágil. Tres, dos, uno, ya. Se ha clavado. Ha atravesado totalmente la carne. Sí, hasta aquí la ha atravesado. Ha entrado unos 12 centímetros. Sí, y hubiera entrado más de no estar sobre la mesa. Veamos si puede atravesar esta costilla. Ha roto el hueso. Ha roto el hueso y lo ha atravesado. Ahí está el hielo. Sí, lo ha atravesado. Estoy muy sorprendido. Es muy efectivo. Podría matar. Sí, si se clava en el sitio oportuno. Es increíble, pero es eficaz. Un carámbano con la forma apropiada podría ser un arma letal. Desaparecería después de ser usado y no se clavaría en los huesos. Sin embargo, veo algunos problemas logísticos, especialmente si aquí en Hawái acecharas a la víctima con un carámbano. Si fueras dando vueltas por ahí con una nevera con cosas así levantarías muchas sospechas. Incluso con un arma indetectable como un carámbano, cualquier criminal dejaría tras de sí otras pistas. La evidencia de restos es el último recurso de las técnicas forenses. El equipo del CSI puede recoger huellas digitales, fibras de ropa, incluso huellas de pisadas en una alfombra polvorienta. Por eso, algunos criminales han intentado modificar la escena del crimen para burlar a los investigadores. Esta pequeña ciudad de Ohio fue el escenario de un doble y brutal asesinato. La Navidad de 2005, una anciana de 70 años y su hija fueron asesinadas en esta casa. El hombre que cometió el crimen pensaba que podría burlar a la ciencia forense y no dejó restos que pudieran vincularlo al lugar. Casi consigue quedar impune. El caso fue llevado a juicio por el fiscal del condado, Dennis Watkins. Era un joven inteligente. Disfrutaba viendo el Discovery Channel, particularmente la serie CSI. Pensó que podría burlar a la ley, sabía que se buscaban pruebas y que podía hallarse el ADN. Germaine McKinney intentó aplicar en el lugar del crimen lo que había aprendido en la televisión. Tenemos un criminal que tiene sangre fría y comete un doble asesinato. Muy minucioso, bien planeado, con un método premeditado. Trasladó a las dos víctimas a unos 100 metros de la casa, al lugar donde las quemó. Allí les prendió fuego junto con sus ropas y gran parte de los cuerpos quedaron destruidos. Con la intensidad del fuego, las balas también se consumieron. No se encontraron huellas digitales y después lavó su coche por lo menos dos veces. El automóvil estaba limpio, no encontramos evidencias porque destruyó a conciencia cualquier resto de pruebas. Solo había una cosa que podía vincular a Germaine McKinney con los asesinatos, las botas manchadas de sangre que había calzado ese día. Se deshizo de ellas a 30 kilómetros del lugar. Era de noche, cerca de medianoche. Estaba oscuro. Sacó las botas del coche y las lanzó desde el puente. McKinney se marchó, pero no sabía que bajo el puente el lago estaba congelado, lo suficiente para que las botas se mantuvieran a flote. Debajo del puente había una fina capa de hielo. Fue un milagro que esas botas permanecieran en la superficie porque el hielo se estaba derritiendo. Si hubiera sido un día después se habrían hundido. Por casualidad un transeúnte las descubrió e informó a la policía. La sangre de ambas víctimas estaba en el exterior en las botas. Dentro estaba el ADN de McKinney. Teníamos su ADN. Las probabilidades de que fuera suya eran de 813 millones. En Estados Unidos solo hay 300 millones de personas. Esa prueba era concluyente. la defensa no llamó a ningún testigo. Germaine McKinney fue sentenciado a cadena perpetua. Estuvo muy cerca de quedar sin castigo si no hubiera sido por un par de botas y el clima. por muy inteligente que seas siempre puede haber fallos. Parece que Dios ha intervenido en muchos de los asesinatos que he llevado. Y no es solo porque los asesinos cometan errores sino porque muchas veces la suerte está de nuestro lado. No consiguen salir impones. Aunque un crimen esté muy bien planeado eliminar todas las pruebas es prácticamente imposible. Excepto los glóbulos rojos todas las células de nuestro cuerpo contienen ADN. Mientras nos movemos soltamos ADN. Lo encontramos en el polvo en un poco de saliva todo eso contiene ADN. Puedo recogerlo y conseguir el perfil de alguien. No es necesario tocar algo para dejar nuestro ADN. Cuando hablo no puedo evitar proyectar saliva que contiene ADN de las células de mis mejillas. Unas cuantas diminutas células de las mejillas son suficientes para que la experta en ADN Eleanor Graham extraiga una huella digital única. Si observamos la página C podemos ver las líneas de color que son el ADN y ese ADN corresponde al 100% con el de nuestra sospechosa. La probabilidad es de una entre mil millones de que ha sido ella y no otra persona. Es prácticamente imposible cometer un crimen sin dejar su ADN donde quiera que usted vaya. Incluso hablando menos de 30 segundos mi ADN ya podría ser recogido. Pero hay una situación que puede confundir incluso a una experta como Eleanor. Si se mezcla el ADN de más de tres o cuatro personas me resultaría muy difícil encontrar el verbi. El ADN y otros restos de evidencias desaparecen cuando se mezclan con muestras dejadas por cientos de personas. Y por eso los asesinos más inteligentes cometen sus crímenes en un lugar público. El profesor Litvinenko. Litvinenko fue a un hospital de Barnett y pensaron que padecía una gastroenteritis. La familia Litvinenko consultó con el toxicólogo John Henry. No conocíamos ningún caso de envenenamiento por polonio. Así que los asesinos entraron en un novedoso territorio. Es una secuencia muy insidiosa e incontrolable. Daños hepáticos, insuficiencia cardíaca. Una vez envenenado ya no podíamos hacer nada incluso si alguien hubiera sabido con qué. Como el polonio nunca había sido usado los síntomas confundieron a los investigadores. Sospecharon que era una radiación pensaron en ello pero las pruebas no lo confirmaron. No fue detectado por las pruebas habituales porque el polonio emite partículas alfa. Las partículas alfa no atraviesan la piel y no se detectan aunque se utilice un contador Gaver y por eso piensas que no se trata de una radiación. Muchos asesinos utilizan el truco de un veneno poco usual. ¿Le obligaron a beber algo o se lo introdujeron a la fuerza? Mientras los expertos intentaban averiguar qué había ocurrido el envenenador tuvo tiempo de escapar. Litvinenko es el caso más reciente de una larga serie de envenenamientos misteriosos. Georgay Markov un disidente búlgaro. En 1978 Markov fue apuñalado con la punta de un paraguas envenenado en el puente de Waterloo. El veneno sólo pudo ser ricino. No se halló al asesino. Me gustaría hablarles del caso Yushchenko. En 2004 a Víctor Yushchenko candidato ucraniano a la presidencia le aparecieron en la cara unos granos extraños. Durante semanas los médicos creyeron que era por algo que había comido. Parecía acné pero nadie consiguió hacer un diagnóstico. Pensé que debía de ser dioxina una sustancia usada como exfoliante en la gente anaranjado. Es muy tóxico. Yushchenko tuvo suerte y sobrevivió. Su envenenamiento estuvo a punto de pasar por una sencilla enfermedad. Si puedes producir una enfermedad misteriosa y nadie piensa en buscar un veneno gana el envenenador. Ha conseguido asesinar a alguien. No hay balas en el cuerpo. No ha dejado huellas digitales. No se encuentra nada. No se sabe nada de él. Es aterrador. Ahora los investigadores reconocerían rápidamente las señales del ricino, la dioxina o el envenenamiento por polonio. pero un veneno desconocido podría ser considerado una enfermedad misteriosa o incluso una muerte natural. Si no se detectara podría ser usado en un asesinato perfecto. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos matar a ese tipo? El asesinato perfecto debería combinar todos estos elementos. Un envenenamiento que pareciera una enfermedad desconocida. Un lugar donde las evidencias pasaran inadvertidas. En una morgue hay sangre por todas partes. Sí, la morgue es el lugar ideal para matar a alguien. Sí. Y un modo de deshacerse del cuerpo completamente. Meter el cuerpo en el ataúd de otra persona y enviarlo al crematorio. Podría ser posible, pero las probabilidades favorecen a la policía. El asesino solo tiene que cometer un error y los científicos forenses estarán tras su rastro. Incluso los escritores admiten que es improbable fuera de una novela. El asesinato perfecto es posible en la ficción. Se pueden hacer todas esas cosas pero no creo que sea posible en la vida real. Siempre se deja alguna pista. Como en la frase hecha, el asesino siempre deja una tarjeta de visita. Las cosas salen mal. Por bien que se planeen, salen mal. No existe el asesinato perfecto. Pero hay un asesino en la vida real que hizo todas las cosas correctas para el crimen perfecto. Usó venenos y quemó a muchas de sus víctimas. Y lo más importante es que nadie se dio cuenta de que esas personas habían sido asesinadas. Es mucho más normal que las personas ancianas mueran por causas naturales. Y si hay un médico que dice que conoce a la señora Blocks desde hace 15 años, que sabe exactamente la causa de la muerte, que esperaba que ocurriera cualquier día y que firma el certificado de defunción, la investigación puede ser evitada. Este asesino estaba seguro de que el certificado de defunción sería firmado sin investigar nada porque era el médico de cabecera de las víctimas. El caso de Harold Sheetman es muy interesante. Era de confianza, tenía acceso a las personas, podía inyectarles venenos y el veneno que usaba era la morfina, una droga contra el dolor muy corriente. Para él era muy fácil. Sheetman nunca había sido investigado porque no tenía motivos para cometer los asesinatos. El asesinato perfecto es un concepto interesante porque Harold Sheetman llevó a cabo varios cientos de ellos. Yo diría que solamente uno de los casos no fue perfecto. En cuanto se descubrió el primero siguieron otros seis y luego otros seis y luego otros cincuenta y luego cien y además se investigaron una serie de casos que nunca habían levantado sospechas y en los que él podría haber estado involucrado. Habían sido asesinatos perfectos. Finalmente fue descubierto pero pasó mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta. Harold Sheetman dejó su asesinato no demostró no remorso y ofrecer no clue de por qué se convirtió un asesinato mas killer. Un asesinato dijo que fue simplemente porque lo disfrutó. como Sheetman muchos asesinos en serie no habrían sido descubiertos si solo hubieran matado a una víctima sin motivos aparentes. El asesinato perfecto es posible en la vida real pero el asesino no puede cometer un solo error ni dejar la más mínima prueba y además los científicos forenses deben dejar de tener suerte por una vez. puede haber asesinos y asesinatos perfectos que hayan quedado sin castigo. No lo sabemos.